Mucha comunicación, mucha comunicación, o sea, mi mujer y yo tenemos una comunicación entrañable, todos los días nos sentamos en la noche a contarnos nuestros días, nuestros días hasta las 11, 12 de la noche, y yo creo que eso es algo muy, muy fundamental, contarnos todo, siempre. No, o sea, no entra nada de filtros malos, porque ya ves que pueden usar, últimamente hay unas publicaciones que han querido separar, y con respeto siempre te preguntamos, ¿no? ¿Cómo estás en ese momento? ¿Te veía que sí, que no? Anderán nos platicaba que sí te pusiste mal cuando salió esa publicación, pero bueno, sabes superar tus temas, ¿no? Y que tu mejor te apoya, ¿no? También. Mira, no puedo decir nada. ¿Tienes nada más? No puedo decir nada. Hay un proceso ahora. Pepsi. Coca-Cola. Pero todo bien, ¿no? Modelo Corona. Pero todo bien ahora. Soñare. Todo bien. Frisco. Soñare. Boeing. ¿Qué más? Te agradecemos mucho. Atún. ¿Cómo se llama el atún? Dolores. ¿Qué más? Muchas gracias. McDonald's. Burger King. Gracias. Bye. 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 Bye.